Un catarí puede comprar 6.500 litros de gasolina con un salario mínimo y un indonesio 230, lo que indican los indicadores. La analista de mercados Pacodi calculó los litros de gasolina que en cada país se pueden comprar con un salario mínimo. A los árabes sauditas les alcanza para 5.170 y a los indonesios para 287. A los colombianos para 539, los ecuatorianos para 945 y a los argentinos para 311. Esto indica que la energía de los países no está en su tanque de combustible. Esto es lo que indican los indicadores.